El pueblo muy bonito, aquí ya ha pegado casi andaluz. El pueblo muy bonito, aquí ha pegado casi andaluz. Es una malagueña que un día rescatamos y cada vez que íbamos a bailarla, las personas mayores que nos la enseñaban nos ponían unos pasos. Ya cuando llevábamos 10 pasos aprendidos, dijimos ya no vamos más porque si no estamos... Hemos dado comienzo a nuestra actuación con unas pardicas de la zona de Zijín, de Murcia, una pedanía llamada El Campino de los Jiménez. Anoche hacíamos su malagueña y hoy su pardica. Un pueblo de la región de Murcia porque ya el siguiente es Andalucía y esas pardas bonitas para esta mañana con mucho cariño para aquí y para toda la gente de Marbella, los visitantes, para todo el mundo. ¡Gracias! 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 de Georgia ahora sí, ya me enseñarán muchísimas gracias a todo el grupo muchísimas gracias por estar aquí los pobres están con por Dios ser hombre aunque el dinero te sobre yo he visto un rico vestir con los de excepción un pobre de fuerza en fuerza me dirí que deje mi mantiña un día le pregunto pues que deje de mantiña y le dije robando como se mantiene el día pero yo no robo tanto de tanto vivir de tanto vivir 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 y bajar la puesta y llegar con tu fuerza el trabajo que me cuesta a la vida y me voy a que todos vosotros y espero que hayáis pasado un rato buenísimo y nada continuad con el espectáculo venga gracias lo que lo que lo que lo que lo que lo que